Algunos en la soledad, otros en compañía de sus parejas, cientos de paseños festejaron a su manera este día de San Valentín. ¿Qué le vas a dar para el día de San Valentín? Unos jugadores, zapatos... No sé si no te vas a dar... Y hoy es también nuestro abuelo más viejo, ella es 7. Algunos como este médico, se la pasará trabajando, pero no perdió el tiempo y lanzó una invitación a la reportera.